Muy buenos días compañeros y compañeras, natural adictos. Vamos con la actualización de esta preciosa estaquilla de hace mucho centenario del año pasado. Recordáis en el vídeo que todo el mundo me pregunta actualización, la he sacado mucho, pero nunca le he hecho un vídeo de actualización general a ella. Vamos a hacerlo, vamos a empezar a trabajarla, ¿vale? Tenemos mucho que hacer aquí, ¿vale? Está muy asalbajada, pero está súper sana. Además, me encanta, me encanta esta estaca porque es de acebuche real, ¿vale? Es una variedad endémica de aquí de la zona, que tiene una hoja más grande que los otros, pero que más este tamaño de árbol, pues va muy bien, más redondita, más entera, es una hoja más bonita, más redondita, la veréis, la hoja chiquitita también es muy bonita. Os la he ido enseñando, ¿vale? Es como una lentejita. Vamos a empezar a trabajarla. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es descubrir el árbol para ver con qué vamos a trabajar. Voy a coger la herramienta, ¿vale? La tengo por aquí, tijeritas, tijeritas, por aquí. Lo primero que vamos a hacer es empezar a quitar chupones. ¿Por qué? Porque no vemos con lo que estamos trabajando. Entonces, pues tenemos que despejar el árbol. Hay que tener mucho cuidado de no dañar la poca corteza que tiene. Este árbol no destaca por su corteza vieja, aunque sí que tiene algo, ¿vale? Este árbol destaca sobre todo por su madera muerta. Que ahí la estáis bien. Esa madera muerta que es lo natural, por supuesto, hay que limpiarla bien. Tiene marcas aquí de haberla cepillado. Todo eso hay que quitarlo, ¿vale? Y corregirlo en un futuro. ¿Por qué tiene marcas de haberla cepillado? Pues porque tiene partes que todavía está la madrita blanda, que luego que se ha quedado marcado el cepillo un poquito, tras quitarle pues la corteza. La corteza sí hay que quitarla siempre, ¿vale? Esto tiene muchos chupones con muchísima fuerza y hay que quitar pues todos ellos, ¿vale? Como con paciencia y con... Cuidado, ¿vale? Vamos a despejar, voy a despejar todo más o menos y voy a dejar las ramas que están más o menos donde me interesa y vamos a buscar el frente. ¿Cómo vamos a buscar el frente? Pues muy sencillo. Mirad, tenéis ahí de espalda toda la madera muerta de frente, por lo cual ese frente, aunque está precioso así, no valdría, ¿vale? Luego tenemos aquí donde la vena viva está aquí y la vena muerta está aquí y se cruza un poquito la vena viva con la madera muerta que es la de este lado, por lo cual tampoco valdría, aunque fijaros en la forma, inclinado hacia acá, aquí una copita pequeñita, sería un árbol muy bestia si todo esto estuviera vivo, ¿vale? No es el caso, pero sería un frente válido si estuviera vivo. Este otro frente, ahí tenemos vena viva y vena muerta, pero se cruzan, por lo cual tampoco me gusta, ¿vale? Y este otro frente, ¿vale? Que es el que a mí más me gusta, donde la vena viva crece por aquí hacia aquí, se va hacia atrás y sale por aquí como viniendo hacia este lado. Aquí tenemos toda esa madera muerta preciosa, ¿vale? Y mi idea va a ser hacer aquí una copita, un árbol bastante grandote, pero aquí alto, ¿vale? Con ese tronquito. Este cuerno de aquí ya veremos si se lo quitaremos en un futuro, en un principio no, son raíces muertas, ¿vale? Así que voy a quitar los chupones y continuamos. Bueno, pues ya hemos quitado más o menos, limpiado abajo y nos vamos al frente de nuestro árbol, ¿vale? Como ese va a ser nuestro frente, no se ve entero, ¿vale? La cámara debería estar un poquito más alta, a esta altura debería estar la cámara y que se viera aquí un trocito, ¿vale? Intentarlo. A ver, un poquito más. Y vamos a girarla. Bueno, ya se ve un poquito más. Tenemos que sacar aquí una rama, ¿vale? Una rama pesada que va a venir en caída desde arriba. Bueno, disculpad, pero está el teléfono hoy a tope. Es viernes. Como hemos dicho, vamos a hacer ese árbol, por lo cual todo esto que nos sale aquí en el frente nos sobra, ¿vale? Nos sobra totalmente. Vamos a quitar. Si hubiéramos cogido el otro frente, pues si nos serviría, ¿vale? Vamos a eliminar todo esto. Hay muchas formas de diseñar estos árboles porque son árboles nuevos, ¿vale? Que están empezando. O sea, un pre-bonsai. Por eso es mejor comprar siempre un pre-bonsai que un bonsai porque le vas a dar el diseño que a ti te dé la gana. No os compréis un bonsai, como he visto por ahí, que se compra. Un bonsai ya hecho para remodelarlo totalmente. Por favor, está hecho. Respetad un poco al artista también, ¿vale? Ya hemos quitado todo esto que estaba en el frente. Ya se ve mejor nuestra vena viva, nuestra vena muerta, ¿vale? Ahora hay que limpiar más por aquí, por supuesto. Pero aquí ya tenemos, ¿veis? Allí ya salen ramas en el punto donde nos interesan. ¿Y qué punto es? Pues exactamente este, ¿vale? Entonces quitamos esto. Vamos a despejar muchísimo. Recordad, esta va a ser nuestra segunda rama, aunque en teoría va a ser nuestra primera, la del otro lado va a salir en cascada. Por lo cual hay que despejarla totalmente, ¿veis? Dejamos solo uno. No cometáis el error de un chupón. Salen dos ramas y dejamos esas dos ramas. No, no cometáis ese error, ¿vale? Se deja uno y punto. Vamos a despejar esto también. Vale. Todo lo que sale por debajo de esta rama, por supuesto, va fuera. Entonces, fuera, fuera, fuera y todo lo que está dentro, fuera. Ya vamos. Quedándolo con nada. Vamos a dejar el árbol con dos ramitas, ¿eh? Que lo sepáis. Vale, tenemos ahí esa rama. Y... Podemos usar esta, ¿vale? O esta grande. Queda la cascada desde ahí arriba. Pero no me gusta. Queda la cascada desde arriba si tenemos esto aquí. Entonces vamos a hacer otra cosa. Vamos a quitar esto de aquí. Mirad. Mirada en la espalda, tenemos aquí la primera rama y esta está en un punto perfecto para la segunda rama. La idea era bajar esto desde aquí arriba y tendríamos ya hecho allí una de la bando increíble, pero no me gusta esa idea. ¿Por qué? Pues... Pues porque no me gusta. Esta nos puede servir para hacer el lápice. Mira, tenemos aquí gordita. Habría que rebajar este corte, por supuesto. Ya lo haremos. Tenemos tiempo. Si ese va a ser nuestro lápice, lo vamos a quitar de aquí todo esto. Fuera. Y tenemos ya primera y segunda. ¿Vale? Veamos. El frente es ese más o menos. Entonces, por aquí va a salir la segunda, no, la primera, perdón. Esta sería la segunda porque la primera va a hacer la caída, ¿vale? Vamos a tener aquí. Y hacemos esta copa, pero intentando salvar el tejí este, ¿vale? O sea, el verde estaría un poquito más para abajo. Vamos a quitar de aquí esto. Sale ahí, esto que sale aquí dentro. Por supuesto, sale el ramos hacia adentro. ¿Por qué? Pues porque está la madera pegada a un tronco que está vivo entero. El perímetro entero de esto es un chupón del árbol muerto, ¿vale? Esto es un árbol muerto y esto es un chupón. Un chupón que hace ya, por lo menos, tiene 60 años. Puede tener perfectamente bonita corteza, 60-70 años. Y ahora, pues tendremos chupones, más de 60, seguro. Entonces, quitamos esto. ¿Vale? Eliminamos aquí. Eliminamos aquí. Estas están muy cercas. Eliminamos. Este chupón me gusta como apice, pero está muy para abajo comparado con los demás. Por lo cual, lo eliminamos. ¿Vale? Os he dicho que nos íbamos a quedar con dos ramas. Y aquí, como os he dicho, salen tres de un mismo punto. Bueno, nos quedamos solo con una. ¿Vale? Así que esa sería nuestra tercera rama, que cubre el plano ese de atrás lateral. Y ahora, pues, esta hay que podar la lápice. El lápice hay que ver que esté en el punto más alto, que en este caso creo que no lo está. Creo que es este, por lo cual, eliminamos la que sale del mismo punto. ¿Vale? De aquí salen tres de un mismo punto. Eliminamos la que sale hacia adentro. ¿Vale? Y ahora tenemos una, dos, tres, esta podría ser una cuarta, este lápice, y de esta lo que vamos a sacar es una trasera. Así que lo voy a cortar. ¿Cómo vamos a sacar una trasera de ahí? Pues muy sencillo. He cortado de tal forma que el siguiente, la siguiente yema es esta hoja de aquí, ¿vale? De esta es donde va a salir la llenita, la sacaremos hacia aquí. ¿Vale? Así que ya hemos hecho la primera selección. No voy a alambrar. No hace falta en principio, aunque podría colocar aquella. Sí, vamos a alambrar, vamos a alambrar un poquito. Vamos a hacerle ya la cascada a la salida de alambrillo, ¿vale? Tenemos esta y esta, que con un alambrillo, vamos a ver, un alambrillo finito, una cosa así, la metemos por aquí atrás, ¿vale? Y vamos a sujetar una con otra. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque pueda. Hacemos, como siempre digo, de dentro hacia afuera, con mucho cuidadito y muy holgado, porque esta rama lo vamos a dejar y es muy fácil que se nos vaya a clavar, porque esto la tienen como una bestialidad ahora increíble. ¿Por qué? Pues porque no hemos dejado nada más que esa rama, ¿vale? Entonces se van a llevar toda la fuerza de la estaca, aparte de que vamos a volver a echar chupones, por supuesto. Entonces, vamos a dejarlo así, sin incluso cortar el alambre, ¿vale? Esta tengo que sujetar junto a la otra, tengo que ir alambre cortado, corta esta otra, y el lápiz lo vamos a dejar así, porque sale hacia el lado que queríamos, porque es que sale, como os decía, venía hacia este lado, y retomaba hacia allá un poco la vena viva, para sacar el lápice por ahí, que es nuestra principal idea, ¿vale? Entonces, sujetamos este aquí también, este lo vamos a sujetar por arriba, porque hay que girarlo un poco hacia este lado, la ramita, ¿vale? Ahí, y ahí, ¿vale? Y ya tenemos la primera estructura, recordad, aquí sale la primera trasera, esta estructura de aquí, ¿vale? De aquí sacamos esta herramienta hacia acá, y ya se ve, en principio, cogemos ahora nuestra rama, y hacemos la cascada, ¿vale? Así, ¿veis? Y esta otra hacemos exactamente lo mismo, la caída, y un poco hacia adelante, esta, tenemos que girar, lo hemos dicho, un poco hacia allá, ¿vale? Y esta otra hace la caída, pero un poco hacia atrás, ¿vale? Perfecto, perfecto, pues ya están colocadas nuestras ramas, así de simple. Primera rama, trasera esta de aquí, que cubre ese hueco, ¿vale? Se le da la pinza la cámara, no sé por qué. A ver. No sé lo que estaba haciendo, espero que se vea bien el vídeo. La segunda, que ya está aquí guiada, aunque no se vea todavía, que va a caer aquí, ¿vale? Aquí, tiene que hacer esta caída fuerte. Luego aquí viene otra trasera, y aquí vamos a montar un ápice guapo. No quiero hacer Photoshop, no quiero hacer spoilers, lo veremos en el próximo vídeo. Simplemente quería enseñaros esta actualización. Está muy bien aborado, muy fuerte, y dentro de unas semanitas, pues lo veréis actualizado con nuevas varetas muy grandes. Espero que os haya gustado. ¡Ah! Se me ha olvidado, se me ha olvidado. Voy a semidefoliar, semidefoliar lo que quiere decir, que voy a quitar todas las hojas de atrás, ¿vale? Dejando el peciolo, ¿veis? Todas, 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 hasta esta, que son jóvenes, y solo voy a dejar en la punta. Para forzarlo a que brote fuerte solo por la punta, ¿vale? Si pinzara la punta también, forzaría a brotación trasera. Ahora mismo no me interesa. Quiero que esto engorde muchísimo. Entonces, no lo vamos a hacer. Simplemente voy a quitar todas esas hojas. Lo haré yo ahora, y dejaré solo las puntas de las ramitas. Cualquier duda, dejadla en los comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!